La noche estaba despierta cubriendo el techo de la ciudad La luna estaba escondida que no era noche para bailar Y tú, dormido en tu soledad, intentabas abrir los ojos y te daba miedo mirar Te daba miedo mirar, te daba miedo mirar, te daba miedo mirar La calle arropaba tu cuerpo, el mundo te veía de lejos Solo te acompañaban en tu humildad, el frío, el hambre y el recuerdo Estabas el reflejo en tus ojos, al sentir como alguien te gritaba con rabia Y tus piernas buscaban la fuerza, que día tras día les robó la mendicidad No pudiste aguantarlo, ni al dar un mal paso, los palos empezaron a hablar No, de nada servía tu boca gritando, pues nadie quería verme oír El calor de tu sangre, junto a tu cabeza, tenía de muerte la acera Y sin tener la respuesta, porque en este mundo fuiste apartado y odiado Y aquí solo quedó tu cuerpo Y el silencio Cuanto mejor nos va la vida, más como tú veo en la calle Que fuiste un excremento del bienestar Es tan intolerable como cierto Este sitio mundo que dejaste Fue quien decidió que terminara tu triste vida Y masacrado por los verdugos Escupe y vomita nuestra agandiosa sociedad A nadie le importa más, tú eras un mendigo Y a ellos nunca les pasaría No, esta fría noche, nadie quiso verte Igual que pasó toda tu vida El calor de tu sangre, junto a tu cabeza, tenía de muerte la acera Sin tener la respuesta, porque en este mundo fuiste apartado y odiado Y allí solo quedó tu cuerpo Y el silencio